Mientras me visto otra vez Donde preparo a sufrir Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiando me acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si diré Ahora o mejor no te esperes Y yo que te deseo a morir Que en favor te estés la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus senos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Terminado